Hoy Solo Portero se ha desplazado en exclusiva al norte de Italia, donde Nike os ha invitado a conocer la fábrica de Montevéluna, la factoría donde Nike hace las botas para los jugadores profesionales. En la entrada de la fábrica de Nike en Montevéluna, nos encontramos con una exposición de las botas más representativas de la marca a lo largo de su historia. Así, podemos ver las míticas Total 90, con su sistema Zoom Eye, alguna de las primeras Mercurial que montaron Flywear o las hechas completamente en fibra de carbono. Estamos en la puerta de acceso a la S&P Room. Esta puerta nos va a dar acceso a la fábrica donde Nike hace de manera totalmente manual todas las botas para los jugadores más importantes de la marca. Venid con nosotros. Actualmente Nike está en pleno proceso de producción de la colección de Holiday, la colección que van a usar los jugadores durante este invierno de 2013. Como podéis ver, la colección destaca por su alta visibilidad. Si jugamos en condiciones tecnológicas adversas, lo que queremos es que los jugadores sean visibles. El primer paso para hacer una bota personalizada es tener la medida de su pie. La bota está adaptada al 100% a los pies de cada futbolista. Este nivel de adaptación presta atención a todos los detalles, llegando incluso a modificar la horma del futbolista con añadidos que varían la forma de la carcasa si el jugador sufre alguna lesión o tiene alguna molestia en sus pies. Además de la carcasa, que es la parte principal de la bota, cada jugador elige entre su la normal y mixta. Y multitud de accesorios que Nike pone a disposición del jugador para elaborar su bota. Como podéis ver, el proceso de producción de las botas en Montebeluna es mucho más manual de lo que estamos acostumbrados. Los artesanos de Nike nos han hecho hincapié en que su fábrica es como la de Ferrari. Se hacen muy pocas botas, pero completamente adaptadas a las necesidades del futbolista. Por eso, en un día de trabajo no se hacen más de 8 pares de botas. Durante el proceso de producción de la bota, todos los artesanos de Nike tienen una hoja como esta. Esta es una hoja de seguimiento de cada uno de los jugadores a los que se le hace la bota en Montebeluna. Dentro pone todas las características especiales que quiere el jugador para esta bota. Aquí tenemos la bota de Neymar, una vez acabada. Y es el modelo que va a calzar durante los próximos meses contra sus personalizaciones. Esta es la bota de Ronaldinho, que usó para un partido. Yo no me diría que estaba contra el Zaragoza. La parte que tuvo de oro es realmente oro. Contaba solamente dos pares de bota, una para él y una para el negocio que firmó aquí. Bueno chicos, hoy ha finalizado uno de los días más sin antes de que estoy en solo porteros. Es la visita a la fábrica de Montebeluna en Nike. Además, nos llevamos para España un regalo muy especial. Y es un juego de botas Mercurio al Vapor, personalizadas en exclusiva para solo porteros y firmadas por todas las personas que participan en el proceso de producción de las botas para los jugadores profesionales. Gracias por ver el video.